¿Qué es el Común de los Mortales? Y en este caso en particular te pedimos que entraras para que nos ayudes a entender Turquía, específicamente Turquía, por una razón obvia, cuando el viernes nos despedimos de aquí estaba arrancando toda esta información sobre el golpe de Estado, un golpe de Estado que hacia la madrugada estaba ya sofocado, pero hablamos de un presidente particularmente polémico, por decirlo menos, con unas fuerzas armadas que parecen haber organizado un golpe de Estado francamente mal organizado, y con consecuencias importantes para la población y para la democracia en Turquía. Ayúdanos por favor. Y para derechos humanos también. Y para derechos humanos, tienes razón. Yo creo que en este momento quizá lo más importante, que nos puede llevar a distintas reflexiones, y pensamos en que Erdogan es un presidente, y ahora nos metemos a hablar un poco de él, que llega a través de las urnas, y un poco lo que estuvimos viendo en la tarde del viernes fue que muchos decían que la gente defendía la democracia contra los militares, lo cual en cierta parte, si tenía razón, también nos deberá hacer pensar en algún momento que la democracia es algo más que las urnas, y eso es la ausencia de democracia de lo que estamos viendo en este momento en Turquía. ¿De dónde viene todo esto? Turquía tiene, quizá junto con Siria, esta especie de mezcla de todos los problemas que pueden acechar a Medio Oriente. Es un país que en realidad es relativamente reciente, junto con los demás países meridientales. Es un país que surge a principios, en el primer tercio del siglo XX, después de la caída del Imperio Otomano. La Turquía, que conocemos hoy, parte de 1923, después de una serie de acuerdos que delimitan sus fronteras, y con los que termina por también establecer un tipo de gobierno, que sí tiene mucha relación con lo que estamos viendo ahora. De 1923 para la fecha, Turquía se había mostrado como quizá el estado más secular de todo Medio Oriente. Es decir, un estado en el que, podríamos tratar de llevarlo un poco a nuestros terrenos, quizá el estado más laico, donde los asuntos religiosos no se metían de lleno con los asuntos civiles, pese a ser un país de mayoría musulmana. Que en esas zonas es un dato central, ¿no? Es un dato central. O sea, la relación de la laicidad con el estado en Medio Oriente es quizá uno de nuestros mayores problemas, no es el mayor problema, incluso por encima de petróleo, de intereses y demás a nivel convivencia de la gente. Sí. Bueno, Turquía es un país dividido. Dividido no solamente ahora por quienes estén a favor o en contra de Erdogan, sino también divididos en distintas comunidades. En Turquía vive la población kurda. Los kurdos son una etnia, quizá la etnia más grande del mundo, sin un territorio propio. Los kurdos están divididos entre tres, cinco países, principalmente entre Turquía, Siria e Irak. Y han sido un factor decisivo en la conformación de los conflictos medirentales, sobre todo desde hace cinco años tras las primaveras árabes y su posterior fracaso. Claro. Después, también que tenemos en Turquía, tenemos una población cristiana, tenemos una población musulmana muy grande y tenemos sus fronteras. Ahí está la otra gran ficha que está en este tablero de ajedrez. Sí. Su mayor frontera es Siria. Hemos escuchado de Siria a partir de su guerra civil y Turquía a partir de esta guerra civil se ha transformado en el principal receptor de refugiados sirios. Es el país también de... se llama un estado bisagra. Es decir, que es a través de sus acuerdos con Europa el país a partir del cual se van diciendo esos refugiados van para acá, esos refugiados van para acá. ¿Por qué? ¿Por qué se llega a eso? Porque, por otro lado, si bien es un país medio oriental o que puede funcionar dentro de los medios orientales, también es Europa. Déjame interrumpirte porque vamos a un corte, pero regresamos contigo para continuar con esta explicación de por qué nos importa y por qué la complejidad del caso turco que vimos el viernes, sábado y pues francamente todo el fin de semana. Quintando cabos y le agradecemos que se haya quedado en la línea a Maruán Soto. Él es escritor y autor de Pensar Medio Oriente que nos estaba dando este contexto de por qué importa Turquía, cuál es la situación de Turquía, sin duda la importancia de la frontera con Siria. Oye, Maruán, y además, por si fuera poco lo que planteas, con un presidente francamente polémico, por decirlo menos, ¿no? Por decirlo menos porque ha estado jugando, sobre todo en los dos últimos años, gracias a estas fronteras que, por un lado decíamos, van hacia Medio Oriente con el caso sirio y, por otro lado, van hacia Europa. Entonces estamos hablando de un país que va a combinar los problemas de estar de un lado Europa, del otro lado con Medio Oriente y eso ya es como para volverse esquizofrénico a la primera. Sí, claro. Ha logrado transformar el presidente en el verdadero músculo de poder, porque gracias a este músculo de poder ha logrado poder jugar dentro de sus dos terrenos, este terreno europeo y este terreno medio oriental. Por un lado ha insistido en llevar a la mesa la posibilidad de integrarse a la Unión Europea. Por otro lado, también, sobre todo en los últimos dos años, año y medio, ha permitido que la OTAN utilice su territorio para poder atacar posiciones del Estado Islámico, sobre todo en Siria. Entonces vamos hacia los dos lados. Estas dos políticas se han sumado a una especie de insistencia para reforzar las políticas islamistas que no habían tenido en este Estado secular. Es decir, que este Estado secular, que normalmente podemos entenderlo mucho más laico, se ha transformado menos laico gracias a que él ha llevado al Estado turco a esta especie de islamismo que puede tener relación con sus vecinos mucho más al sur, sus vecinos regionales, como lo son Qatar y Arabia Saudita. Maruán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saluda Nacho Lozano. Estoy revisando los últimos reportes que tiene Al Jazeera y BBC, 232 muertos, 1,400 heridos, 112 altos mandos detenidos, entre 8,000 y 9,000 policías también detenidos o suspendidos. Y la frase de esto fue caído del cielo, este golpe de Estado vino caído del cielo, parece que para este líder efectivamente es un milagro, ¿no? Sí, ya valió pepino nuestro Estado secular con esto ahora. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta? El golpe de Estado no fue llevado a cabo por todos los militares, sino por una facción de militares. Por otro lado, la respuesta popular estuvo por algunos momentos de una incertidumbre, porque no sabíamos si la gente que estaba saliendo a las calles respondía al llamado de Erdogan cuando les mandó un mensaje a través de redes sociales. Redes sociales que él tradicionalmente ha censurado, donde le decía, salgan a la calle para apoyarme, ahora las usa a su favor. Y todo el mundo decía, ok, están saliendo a la calle porque están apoyando a Erdogan. No, lo que sucedió realmente el viernes fue que la gente, si bien tenía Erdogan sus apoyos, porque al final todo régimen autoritario siempre ha contado con apoyos sociales. Lo pudimos ver en el caso de Sudamérica, no ha habido una sola dictadura sudamericana que no haya contado con una base social. Por otro lado, lo que decide la gente es rechazar la entrada de una solución militar, y eso sí hay que tomarlo en cuenta como un logro social que nos puede dar una buena esperanza en el mundo. Pues ojalá, ojalá Maruán, pero lo cierto es que si te parece habrá que estar muy pendientes de qué tanto se cierra todavía más el régimen turco. Sí, que eso lo estamos viendo. Llevamos alrededor de 6.000 detenciones del viernes para acá. 6.000. Mandó a la cárcel en las primeras 24 horas a 2.700 jueces. Es decir, que esta defensa de la democracia lo que hizo es anular el poder judicial. Es decir, que tenemos un segundo especie de vía de golpe de Estado donde la purgada figura totalmente autoritaria. El presidente está haciendo lo que todo mundo temíamos que podían hacer los militares. Eso es lo que sin duda vamos a tener que estar revisando. Nosotros por lo pronto te agradecemos, Maruán Soto, escritor y autor de Pensar Medio Oriente, que nos hayas ayudado con estos elementos a entenderle qué pasó el viernes y qué ha pasado el fin de semana allá en Turquía. Y ojalá podamos platicar más seguido por acá. Gracias, Maruán. Gracias. Un abrazo a ustedes dos. Abrazo. Gracias.